La manilla, y así no pasa. Bueno, pero vamos a la... ¡No te la agra! ¡Espera un segundo! ¡Espera un segundito! A ver, que se me confunde. A ver. En mi caso era que en la casa de mi suegra vivíamos 15 personas, ya no cabíamos más por ninguna de esto. Los niños cada dos por tres estaban enfermos, malos, porque cogían... Porque como no teníamos sitio, tenía que extenderle colchones en el suelo, y cogían cada dos por tres, estaban constipados muy mal. Pues entonces me enteré que de que este piso estaba vacío, lleva ocho años vacío, y las vecinas me dijeron que este piso, el que estaba viviendo estaba vacío totalmente. Que esto, que me lo podían poner un alquiler social, que no sé qué, que me metiera. Y entonces me pasé al hogar de vivienda, y nada, mi marido está en paro, yo estoy en paro también, cobro solamente la 30 mínima. Mi marido está enfermo, lo está pasando fatal, tenía que dar el clon también. Y tengo dos niños, tienen el año de ocho meses, y el niño de seis años que lo está pasando también fatal. Muy mal, muy mal, muy mal. El niño no para de llorar, me se ha quedado con el trama delgado. ¿Os han dado alguna solución? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Una semana que me quiere, y que me vea en la calle con mis dos niños, que supuestamente estas viviendas son para las personas, es que yo no sé para qué la quieren, porque lleva ocho años la vivienda cerrada. ¡Bajarles los manuales! ¡Vamos, vecinos! ¡A ayudar! ¡Despierta! 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 ¡Únete! 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 Gracias por ver el video. Paga y se acabó, lo vas pagando como puedas y se acabó. No, te siguen castigando, castigando, castigando. ¡Puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estoy muy agradecida a todo el mundo entero que ha venido y muchas gracias a todos por apoyarme y estar conmigo en este día que le he pasado mal. Muchísimas gracias a todos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!